Hola, bienvenidos a Switch Testimonios. Mi nombre es Irvin Israel y un principio fundamental de todo negocio es que suple una necesidad en la comunidad. Si hay un nuevo torneo de fútbol en la ciudad, auspiciado por un gran equipo profesional, una oportunidad de negocios es poner un stand, un pequeño puesto cerca en cada partido con bebidas, equipo deportivo y un catálogo de todo lo que tiene tu tienda y dónde se localiza tu negocio. Suple una necesidad. Hoy aprenderemos acerca de cómo ofrecer más ofertas conforme va creciendo la demanda en el negocio que te has enfocado con un concepto llamado negocio complementario. Esta es la historia de Marcelo. La Paz, Bolivia. Marcelo había terminado su contrato de trabajo y buscaba su nuevo objetivo laboral. En un domingo, pasé por una feria. Y como que te llegan las revelaciones los días domingo, ¿no? Una feria donde había muchas cosas artesanales, ¿no? Y en medio de ello había un señor que estaba mostrando el tema del mundo del bonsai, ¿no? Me interesó bastante ese tema y le dije ver, ¿puedo pasar un curso? Sí, en ese momento me dieron un pequeño curso muy básico. Ah, wow. Pero me apasionó tanto que, bueno, empecé a producir, como tenía tanto espacio. Instalé un pequeño vivero en mi casa, en esa casa donde tenía un jardín grande. Un pequeño vivero, digamos así, improvisado, pero empecé a producir, ¿no? Bonsais, a ya venderlos también en estas ferias. Y ya me lancé a enseñar incluso y como entendí siempre una idea de la enseñanza es que aprendes mejor cuando enseñas. Y poco a poco, este, viviendo de que había mucha gente interesada por un lado en desarrollar ese arte, pero también había mucha necesidad de producción en cuanto a macetas. Todos buscaban macetas, ¿no? Y un tiempo, un año después, yo creo, encontré unos señores que estaban promoviendo el tema de la cerámica artesanal, ¿no? Inmediatamente me decisioné, dije, bueno, pásenme información y el folleto me dejo el folleto. Inmediatamente después de, creo, la siguiente semana, fui a buscar el lugar, me fui a entrevistar, me dijeron, sí, aquí hay un curso. Damos cursos de cerámica artesanal, ¿no? Mi principal interés allí de la meta era aprender la técnica de la cerámica y, bueno, principalmente producir macetas, ¿no? Macetas para bonsais, para plantas, todo lo que sea necesario para, de cerámica para plantas. Empecé a fusionar estas dos cosas, pero también me apasionó bastante la cerámica, viendo cómo Dios nos está impulsando a desarrollar la creatividad de cada uno. ¿Cómo es que haces tus ventas de la cerámica, de tus obras de arte? Primero, como tú dices, por contacto, por ejemplo, estos señores del bonsai, amigos bonsaiistas, ¿no? Saben que por busco, pues me piden mis productos, por un lado, ¿no? Y por otro, últimamente he estado en el page mostrando fotos, no tan seguido, pero me han llegado bastantes contactos. Yo ya quería estructurarlo como un negocio, ¿no? Formal, un emprendimiento, incluso preparados para los negocios. Lo que me interesó bastante fue el tema, por un lado, del fundamento bíblico, ¿no? Como parte de un, como la base, digamos, ¿no? Para desarrollar un ministerio. Por ejemplo, por ejemplo, los negocios, los negocios es un llamado de Dios, ¿no? Pues esa idea, por ejemplo, me devolucionó bastante. Verlo de esa forma, porque en nuestro contexto, normalmente, el negocio es algo secular, ¿no? O el trabajo es algo considerado como una actividad que no le interesa a Dios. Terminamos también con un plan de negocio, ¿no es cierto? Entonces, es parte del curso y eso me ayudó bastante a estructurar un plancito, ¿no? Sencillo, pero interesante. Aquí podemos aprender varios conceptos en la interesante historia de negocio de Marcelo. Primero, observó una oportunidad en el negocio del bonsai. Y teniendo todo lo necesario como un espacio para el vivero y conocimiento previo de clases que tomó de agronomía, comenzó el negocio. Número dos, formó alianzas con otros bonsaistas, pues esto brindaba más variedad y servicio a un negocio con mucha demanda. Esto permitió que él pudiera enseñar. Y número tres, observó una oportunidad dentro del nicho de mercado en el que se encontraba, convirtiendo así a su competencia en clientes y se capacitó y preparó para crear cerámica. Y ya tenía clientes que eran sus compañeros bonsaistas. Número cuatro, Marcelo comprendió que la capacitación constante siempre nos hará avanzar a paso firme. Y ahí es donde entra Programados para los Negocios, como un curso y una red que nos alienta y nos recuerda el punto número cinco. El negocio es una estrategia en donde Dios nos bendice y nos lleva a bendecir y transformar nuestras comunidades, haciendo negocios que reflejen bondad, justicia y belleza. Nos cuesta entender que Dios nos ha dado esas habilidades y talentos para desarrollarlos, por un lado, pero también para bendecir a otros. No solamente la familia, sino el contexto donde estamos. En mi caso, aquí en Bolivia, es un país con muchos desafíos, necesidades, problemas. Y bueno, mi intención, mi deseo siempre es dar oportunidad. Enseñar no solamente las técnicas, sino los motivos, ¿no? Por qué uno debe trabajar. Motivaciones, ¿no? Las intenciones finales. Encontrar sentido en el trabajo, en el negocio. Un sentido, pero no solo personal, sino un sentido de servicio, de transformación, de desarrollo, de crecimiento constante. Entonces, quiero utilizar estas dos, digamos, áreas, como el bonsai, como la cerámica y otras que Dios habla, como herramientas, ¿no? Canales para enseñar o exponer, digamos, la verdad, los principios del reino de Dios. Con esta completa reflexión bajo la cual seguía todo negocio exitoso, todo negocio con propósito y todo negocio del reino de Dios, te invitamos a visitar el sitio de Facebook de Marcelo en los links que acompañan este video. Y también te invitamos a inscribirte a nuestro curso virtual de 20 horas en el cual aprenderás todo lo necesario para un negocio exitoso. Para costos y horarios y próximas aperturas, contáctanos. De parte de Programados para los Negocios, te invitamos a darle like a nuestra página, compartir y continuar siendo parte de la red de emprendedores que está cambiando nuestras comunidades en Latinoamérica.